Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana invitado de honor, del 15 al 25 de octubre en www.fieldcali.com. Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Espivac. Buenos días, agradecemos a todos por su asistencia y les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, organizada por la Secretaría de Cultura y su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Espivac. Como invitado de honor, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación, tengo el gusto de presentarles al escritor Hernán del Campo Bonilla con su libro Excomulgados y al doctor Raúl Román con su libro Memoria, Historia y Olvidos. Como moderador invitado, nos acompaña Jorge Lía Alcalde. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias Raúl. Buenos días a todos los asistentes. En principio agradecer a la Feria Internacional del Libro de Cali por permitirme estar en esta presentación del libro como moderador de dos libros que, aunque hablamos de regiones diferentes, podríamos decir de los polos opuestos de lo que representa el país en este caso, está dado por una situación muy similar que es la historia y sus distintas categorías que se puedan desarrollar, como es la historia política, la historia social, la historia económica, que también de alguna u otra forma se va a tocar aquí, pero que están ligados por el concepto de esa memoria histórica, que son, a pesar de la casuística que de alguna u otra forma representa cada uno de estos libros, pues también están imbricados por lo contenido, por lo que representa lo conceptual, por lo teórico y hasta, ¿por qué no? lo metodológico en ese sentido, ¿no? porque historiográficamente, a pesar de las distancias, están conectados justamente por esos preceptos, por algunas metodologías similares, pero también en una historiografía sobre la memoria histórica que es digna y que en estos momentos se va a reivindicar. El primero de los casos es del archipiélago de San Andrés, del libro de Memorias y Olvidos sobre algunos casos que se han planteado desde la historiografía del archipiélago, desde casos que se presentaron desde el siglo XVIII con la influencia británica en las islas, pero que fue, digamos, pasando los avatares del siglo XIX, la integración ya a Colombia, posteriormente el olvido que se tuvo en función con las islas, el tema de la soberanía y algunos casos que Raúl nos va a dar la oportunidad de comentar. Y por supuesto, el doctor Bonilla, con el trabajo de los exiliados, es un aporte importante porque nos, como memoria, nos mantiene, digamos, perenne ese recuerdo de los hechos que también fueron dolorosos de la historia y que, por supuesto, también hay que conmemorar y rememorar en ese sentido. Entonces, un saludo muy especial a los asistentes, doctor Hernán, que no lo hemos escuchado. Bueno, Raúl, veo que el doctor Hernán tiene problemas técnicos. Le agradezco entonces que podamos continuar con el libro de Memoria y Olvido. Raúl, cuéntanos un poco la carpintería y el contenido. ¿En qué consiste el libro de Memoria y Olvido? Y, por supuesto, ahorita cuando empecemos el diálogo, ¿cómo fue la carpintería para hacerlo? ¿En qué consiste? Solo puedo recordar que era de las jornadas de historia que anualmente se hace de la Universidad Nacional de Colombia con el Banco de la República, que aquí recoge esas experiencias significativas. Pero nos gustaría que nos contaras un poco más de qué trata el libro y cómo se hizo. Buenos días, buenos días, Jorge. Gracias por la presentación. Un agradecimiento especial a la Feria Internacional del Libro de Cali por esta oportunidad que me dan de compartir cómo se construyó el libro Memoria, Historias y Olvidos. Efectivamente, Jorge, como tú has mencionado, este libro hace parte de una jornada académica que se conoce como Simposio de Historia del Archipiélago. De ese Simposio de Historia del Archipiélago se privilegiaron unos textos muy relacionados con el tema de la memoria. Recordemos que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una región muy particular de Colombia. Es una región con una comunidad étnica también un poco diferente a lo que hay en el continente, con unas prácticas sociales y culturales también distantes, pero que de alguna manera se han ido amalgamando con las prácticas, digamos, continentales por un tema de migración. Entonces, privilegiamos esa línea, ¿no? Esa línea que de alguna manera rescata del silencio y del olvido una narrativa que se construye sobre el archipiélago en diferentes coyunturas. Rescatamos y lo hacemos por una cosa importante, Jorge, porque creo que las narrativas y los silencios en que ha estado la memoria y la historia del archipiélago han estado por fuera y al margen de la historia nacional y es muy desconocida. Se ha construido la historia de Colombia y se ha dejado por fuera de estos territorios fronterizos como el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y creo que este libro intenta en justicia recuperar esas narrativas y esas memorias que se construyen y se relaboran en el uso público, digamos, de la historia de manera oral que se hace en el archipiélago y se plasma en una combinación de relatos alternativos entre ese uso público de la historia en el archipiélago y lo que los académicos podemos reconstruir sobre algunos hechos particulares. Entonces, el libro básicamente recoge cuatro momentos importantes y cuatro discusiones importantes. Primero, ¿cómo se incorpora este archipiélago realmente a la Nueva Granada? Sabemos que hoy este archipiélago hace parte, pero cuando lo vemos en el mapa y lo vemos frente a Nicaragua, nunca nos explicamos cómo llegó a ser parte de Colombia en primero de la Nueva Granada. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es un planteo de la transición de las Isilas hacia la Nueva Granada, ¿cierto? En un primero a la corona española, por supuesto, de la sale de la influencia inglesa, de la transición de la influencia inglesa, a la corona española y cómo se convierte en parte de Nueva Granada después de que estuvo adjudicado a la Capitanía General de Guatemala y los conflictos que se cruzan en esos intereses también de los españoles para controlar estos territorios. En esa misma parte exploramos cómo, de alguna manera, las islas tienen un rechazo, que me parece lo más importante y la novedad de este libro, un rechazo temprano a los españoles. Quizás si hablamos de quienes expulsaron en principio a los españoles y los rechazaron, tenemos que hablar de 1806, en que en el archipiélago, sus habitantes, en una alianza con los ingleses, logran expulsar la gobernación o el gobierno que había salido impuesto de la Nueva Granada. Eso es muy importante porque eso nos lleva entonces al papel fundamental que juega el archipiélago en la independencia, un papel desconocido, soslayado y de poca importancia en la narrativa nacional. Y eso es, repito, muy importante. La segunda etapa que trata el libro es otra coyuntura particular. ¿En qué momento el archipiélago pasó a convertirse en intendencia nacional bajo el gobierno central de Colombia? ¿Cierto? ¿Y cómo pasó del departamento de Bolívar a un nuevo proyecto que se organizó desde el gobierno central? Un ejercicio de centralismo de estos territorios. ¿Y cómo ese modelo administrativo llamado intendencia nacional entra en choque y en conflicto con la cultura de los habitantes ancestrales de este territorio, que no se sienten cómodos, al igual que pasó con el departamento de Bolívar? Se sienten explotados, se sienten utilizados y que no son tenidos en cuenta. Entonces reclama su ejercicio ciudadano para ocupar los cargos públicos y para contribuir con el desarrollo de la isla. La tercera etapa es un recorrido por una etapa fundamental de la intendencia. Cuando se quema, después del puerto libre de 1953, que llega el presidente Rojas Pinillas y hay una nueva etapa diferente en que se fomenta la migración, se fomenta este puerto libre, mercancías libres de impuestos, y se empieza a transformar las dinámicas del archipiélago y de la isla de San Andrés en particular. Pero al mismo tiempo ocurre ahí un fenómeno particular, un incendio que silencia, con la quema de los documentos, silencia buena parte de esos hechos que habían estado registrados en la documentación y ya abre la posibilidad a que se construya la narrativa y un discurso importante sobre el archipiélago. Es decir, que se empiece a reconstruir el pasado de múltiples maneras y esa es la parte fundamental de este libro también, cómo se reconstruyen los pasados de manera diversa, de manera general en el archipiélago. Y el último capítulo es una revisión de esa discusión del pastor Enrique Piusi y de Francisco Abella de cómo se ha sacado de los relatos nacionales la riqueza y la importancia de los hechos en el archipiélago. Y estas cuatro partes constituyen, Jorge, este libro que me parece que es un libro innovador y una apuesta interesante por rescatar las narrativas y hacer una forma diferente de narrar la historia de un territorio muy lejano y muy ausente de las narrativas nacionales. Darle la palabra al doctor Bonilla. ¿Quiénes son los demás autores? Cuéntanos también que creo que en esa parte es importante conocerlo. Sí, bueno, aquí trabaja Antonino Vidal, es coautor y editor del libro. También está Justo Cuño Bonito, historiador español. está Charika Crawford, una historiadora norteamericana. Johanna James. ¿Sí? ¿Aló? Estoy hablando. Escúchame. Decía que está Antonino Vidal que es coautor y editor del libro. También Justo Cuño Bonito está Charika Crawford, Vicky de León y Johanna James de la digamos que es un habitante del archipiélago, una mujer especializada en temas económicos, profesora de la Universidad Nacional. También está Mónica del Valle, Eduardo Silva, Diva Piampa, el pastor Enrique Piusi y Francisco Abella. Diez autores con que trabajan momentos específicos de las historias y la narrativa de este archipiélago. Adelante, Jorge. El técnico no pudo dar el saludo. ¿Cómo está? Doctor Bonilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy el editor de Diva Puerta. Ah, hola Mario. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido? Parece que Hernán tiene más más de un video, pero sí puede usar el teléfono para responder digamos y presentar su libro. ¿Te escuchamos Hernán Marilla? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno, mira, con dificultades, pero creo que ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchamos? Bueno, mira, con dificultades técnicas, pero bien, quiero hacer una introducción muy breve sobre el libro que se llama Excomulgados. En primer lugar, podría decir yo que fue una crónica. ¿No me escuchan? ¿Aló? Yo te escucho, Hernán. No sé, Elías. Bueno, 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 fue un ejercicio de investigación, el libro como tal fue un ejercicio de investigación que realicé, fundado básicamente en los documentos que en la Universidad del Cauca reposan en los archivos, así como también en los testimonios que diferentes actores de la época de hace 40 años pudieron facilitarme. el libro cuenta cómo se inició un gran problema, un problema grave en la Universidad del Cauca que terminó finalmente en la toma de la Catedral Basílica de Popayán. Esa es la, digamos rápidamente, una reseña muy rápida del libro. Cuenta también que fue, uno podría decir que todo lo acontecido hace 40 años exactamente que nosotros hicimos esa acción cuando yo era estudiante del Departamento de Antropología, esa se ha movido digamos en el absurdo, en el margen del absurdo, queriendo decir con ello que se produjo una sanción a 18 estudiantes de la Universidad del Cauca, esa sanción fue una expulsión en cierta medida, expulsaron a 18 estudiantes de la Universidad del Cauca y le impusieron matrícula condicional al resto del estudiantado. Digo absurdo porque los problemas se generaron básicamente por pequeños asuntos académicos como falta de profesores y nosotros pues comenzamos a exigir la presencia de profesores, el nombramiento de profesores que hacían falta. sin embargo esa reivindicación que era más que legítima fue desconocida por las directivas de aquel entonces. También es absurdo que fueron 18 estudiantes sancionados y resulta que de los 18 había un estudiante que no era precisamente estudiante de la Universidad del Cauca ¿para qué? Porque no se había matriculado. Bueno, quiero allí dejar esa sinopsis muy rápida muy rápida para darle la palabra o bien a Mario bienvenido sean Mario muchas gracias por tu presencia muchas gracias a todos bueno quiero hasta ahí por ahora dejar que estoy un poquito afanado con estos asuntos técnicos gracias hola buenos días yo soy Mario Delgado el editor del libro de Hernán Bonilla pues darle la bienvenida yo creo que podemos continuar solamente con el audio ¿no? ¿cierto Jorge? para que le puedas hacer las preguntas correspondientes desde el punto de vista de la historia y buenos días Raúl bienvenido también muchas gracias por estar aquí son dos temas históricos un poco disímiles pero de todas maneras son crónicas de lo que está pasando en Colombia uno con el movimiento estudiantil en la época de los 70's 80's y otro con el archipiélago de San Andrés entonces este libro que lo hemos hecho en la Universidad del Cabo de Hernán Bonilla ¿no? este libro es excomulgado es este movimiento estudiantil tomaron la catedral de Popayán y fueron excomulgados de ahí el nombre del libro entonces este libro de Hernán Bonilla es fue un trabajo distinguido en los archivos y en los actos de la Universidad ¿no? es una historia de más de cuatro décadas en la Universidad del Cauca y lo que hace Hernán Bonilla es rescatar la memoria de esa época del movimiento estudiantil bastante fuerte en Popayán yo dejo ayuda para que Jorge haga las las preguntas necesarias desde el punto de vista de la historia muchas gracias Mario por esa intervención bastante digamos de aclaración que da muchas luces de lo que representa el proceso editorial de ese libro de excomulgados como muy bien lo ha denominado el autor una situación como ya tú lo mencionaste Mario desde el punto de vista de lo que es la historia y la historiografía el concepto de mi vida es muy solo evoca el recuerdo sino que mantiene viva digamos esos hechos históricos que acontecieron pues en distintos casos para San Andrés y como tú me lo mencionaste para el caso del Cauca en particular por un movimiento estudiantil en la segunda mitad del siglo XX conceptualmente para Raúl y para el doctor Bonilla que representa esto en términos teóricos que está basado digamos el hecho de la memoria del recuerdo la condición histórica del libro si mira Raúl cuando uno revisa la bibliografía existente te escuchamos Raúl bueno Jorge realmente el libro se inserta digamos en una matriz en una discusión teórica que se ha promovido en los últimos dos décadas que es el tema de la memoria pero al mismo tiempo se va de manera paralela con la otra gran discusión que se asocia con la memoria que es el tema de los silencios entonces el libro en ese sentido retoma digamos las las concepciones teóricas y las apuestas teóricas de una serie de autores que han trabajado la memoria entre ellos por decir digamos unos cuantos Michel Perot por ejemplo los franceses Jean Le Goff de la línea de los franceses pero también de la línea de los caribeños uno encuentra por ejemplo Ruyol Trouillot que ha construido una gran teoría sobre el silenciamiento del pasado y eso combina y se asocia un poco con la realidad también que han vivido los habitantes del archipiélago y entonces nos permite desarrollar una nueva línea interpretativa una nueva línea de reconstrucción de ese pasado que es en parte documentado con la versión oral de los niños y las fuentes documentales que se encuentran en prensa y que se encuentran en documentos de archivos importantes como el archivo de Salamanca el archivo de Sevilla para el caso digamos colonial y para el caso colombiano en el archivo general de la nación y en otras bibliotecas importantes como la biblioteca nacional pero repito está amparado digamos en ese paraguas teórico sobre el tema de la memoria y el tema de los silencios que es fundamental para entender también esas otras historias casi no se documentan por la ausencia de documentos estrictamente o abundantes documentos estrictamente digamos de los archivos doctor Hernán explicamos mira uno puede cuando hice yo la revisión de la bibliografía pertinente sobre el movimiento estudiantil en Colombia y en el Cauca no encontré absolutamente ninguna referencia sobre el movimiento estudiantil en Popayán hay algunas referencias muy lejanas muy muy breves también sobre el 4 de marzo de 1971 momento en que asesinan a Carlos Augusto González pero de allí en adelante no hay absolutamente nada sobre lo acontecido posteriormente no hay nada entonces creo que el texto mío excomulgado editado por la Universidad del Cauca ya lo sabemos permite recuperar ese momento un momento clave en la historia de Colombia para todos los para el movimiento estudiantil y para el movimiento social porque es clave porque en ese momento estamos hablando de un régimen fatídico del régimen fatídico de Julio César Turbay Ayala y el estatuto de seguridad en donde todo cualquier signo de discrepancia o disidencia con el régimen era ferozmente reprimido recordemos bien que García Márquez le tocó que exilarse etcétera y nosotros en el Cauca teniendo en cuenta que el departamento es un departamento en donde las luchas indígenas pues han tenido su su plenitud el departamento de antropología por supuesto muchos de los estudiantes del departamento de antropología nos veíamos vinculados de una u otra manera al movimiento indígena y bueno para ese momento 1979 se se celebró se celebraban los 10 años del crífer aló si te escuchamos muy bien se escucha bueno entonces miren que creo que el ejercicio hecho por la editorial Universidad del Cauca que me prestó todo su apoyo todo su respaldo representa la posibilidad de contar de manera testimonial aquellos hechos que han quedado en el olvido y quedaron en el olvido por un hecho también que vale la pena recordar es que dos años después se produce el terremoto de Popayana en 1983 al producirse el terremoto pues qué pasa con la catedral recordemos también que nos tomamos la catedral verdad entonces qué pasó dos años antes nos habíamos tomado la catedral dos años antes del terremoto qué pasó con el terremoto pues que el terremoto derrumbó la cúpula de la catedral y al derrumbar la cúpula de la catedral derrumbó también la historia que ese edificio la catedral podía tener de tal manera que eso quedó en el absoluto olvido la memoria colectiva no permitió siquiera recordar miren hoy en día ustedes charlan con contemporáneos unidos quizá un poco más ancianos digámoslo así si recuerdan que en 1980 nos tomamos la catedral nadie lo recuerda por qué porque el terremoto derrumbó la memoria también y dejó en el olvido ese tipo de cosas me dejo allí por ahora bueno antes de darle la palabra Raúl cuáles fueron las fuentes también que utilizaste para el desarrollo de la investigación fueron fuentes provenientes de los archivos de la universidad del cauca lo que tiene que ver con actas del consejo académico actas del consejo superior también las fuentes fueron los testimonios de aquellas personas que de una manera de una u otra manera participaron en este tipo de eventos estudiantes egresados de la universidad creo que esos fueron los básicamente y también la cronología de los hechos fue facilitada por el periódico El Liberal de aquel momento puedo decir que entre enero de 1980 primero de enero más o menos de 1980 hasta el 4 de mayo de ese mismo año el periódico El Liberal publicó 42 notas periodísticas sobre lo que venía aconteciendo en la universidad del cauca sin embargo pues eso todo eso quedó en el olvido esas fueron básicamente mis fuentes ¿cierto? ok Raúl hoy estuve pues contigo hace poco en San Andrés en estos cenarios y me encontré realmente con algunos casos de la designación que me decía colombiano colombiano o sea el como el la no aceptación de lo que representa digamos el tema de San Andrés es parte de Colombia en ese sentido y que se ve digamos que viene Jorge yo creo que todo eso que tú estás explicando acabas de explicar esa poca sintonía en la relación del archipiélago con el continente y con el estado efectivamente está muy reflejada en la línea del libro yo creo que se desconoce también que hay una serie de conflictos en este proceso de integración entre las islas y el gobierno nacional y el estado digamos y tiene que ver mucho con esa segunda etapa del libro con ese proceso de creación de la intendencia nacional antes de que se creara la intendencia nacional los habitantes del archipiélago estaban pidiendo autonomía política y administrativa querían construir un proyecto de administración propia desprenderse del departamento de Bolívar y crear su propio liderazgo político para tener los asuntos importantes de las islas y las obras de progreso sin embargo el gobierno atiende esta solicitud pero la atiende en una coyuntura muy particular de la historia del país la atiende en un momento en que la costa caribe colombiana está sembrando los poratos separatistas y hay unas amenazas de posible separación hacia 1910 1912 y en esa coyuntura uno de los emisarios del gobierno le recomienda y aquí otra vez el tema de la seguridad por razones de seguridad nacional encargarse de los asuntos del archipiel o quitarlo de cartagena porque el archipiel se puede convertir en un sitio de provisional junto de armas para que la costa logre su cometido de separación como lo hizo Panamá que todavía Panamá sigue entonces ahí esa es la coyuntura particular en que se va a construir una relación conflictiva con el Estado colombiano en la medida que el Estado va a imponer los intendentes y sobre todo va a utilizar el modelo y esto es importante ese modelo de nación homogénea para nacionalizar las islas para intentar enseñarle en español enseñarle los héroes y el patrocismo colombiano y el catolicismo entonces frente a esa imposición del gobierno central los isleños se van a resentir y además van a oponer una fuerte resistencia a toda esa estrategia que utilizan los intendentes que vienen de los Andes a administrar las islas que muy poco conocen entonces eso crea unas tensiones muy fuertes unas denuncias constantes por parte de los isleños que lleva a que ese modelo intendencial también fracase digamos poco dinámico y poco eficaz para los principales momentos de desarrollo que necesitaba la isla y ahí creo yo que está un conflicto de todas esas serie de imposiciones a la fuerza que hace el gobierno colombiano para nacionalizar las islas terminan creando una tensión muy fuerte entre el archipiélago y el gobierno central y por eso esa especie de antipatía con los colombianos y los continental que todavía hoy está presente en menor medida pero está presente doctor bonilla el título es bastante es comulgados cuéntenos por qué el título pero por encima de todo ya en detalle no en esas pequeñas pildoritas que nos dio a la entrada se da el caso cómo fue eso de la excomulgación bien durante la toma nosotros entramos un grupo no sabemos no recuerdo bien cuántos fuimos los que penetramos a la catedral pero sí recuerdo muy bien la fecha nos entramos el 29 de abril y salimos el 3 de mayo hacia el 2 de mayo nosotros entramos encapuchados a la catedral eso fue todo un operativo militar en ese momento en esos 3 días 4 noches el arzobispo amenazó con excomulgarnos y de hecho el liberal publicó un en primera plana un 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 la noticia ¿no? serían excomulgados que finalmente pues no nos excomulgaron pero tampoco nos nos permitieron el ingreso a la universidad del cauca esa amenaza de excomunión funcionó tanto para la opinión tanto tanto funcionó para la opinión pública que buena parte de los sectores más reaccionarios y retardatarios de Popayán se acercaron al obispo para decirle monseñor o lo saca por las buenas o lo sacamos por las malas si no nos no necesitamos descomunión le dijeron eso fueron fuentes digamos de del correo de de las brujas que en Popayán funcionaba mucho no necesitamos tanto de que que los excomunguen lo que necesitamos es sacarlos así sea a sangre y fuego entonces con ese titular que si me dan un tiempito yo puedo encontrarlo aquí muy rápidamente en el libro con ese titular pues entonces nos pareció que será el título más perfecto para el libro no miren aquí está no sé si se ve si se ve el liberal ese es el periódico de la época y allí está lo que nos dice el liberal cosa que pues me parece que pues nos pareció a todos que era el título más adecuado para para esa crónica no sé si queda claro sí sí muy bien ya debemos ir cerrando por favor entonces los asistentes si tienen preguntas o comentarios por favor hacerlas para que los autores nos respondan en torno a esos interrogantes que puedan tener no mientras tanto Raúl si le decimos a la gente que quiera leer el libro de memoria que por lo que tengo entendido en su primera impresión se agotó se hundió su totalidad pero que están reimprimiendo el libro ¿por qué leerlo? en este caso ¿cuál es el valor historiográfico que tiene el libro pero por encima de todo ¿cuál es ese vacío histórico dentro de la memoria? sí bueno la invitación es a leer el libro yo creo que este libro digamos que ustedes ven aquí es importante por dos razones fundamentales la primera es que historiográficamente entra en un debate importante porque es el debate de la conmemoración del bicentenario se ha hablado mucho del bicentenario se ha hablado mucho de construir una memoria plural sobre la independencia pero en ese esfuerzo que se ha quedado también limitado en palabras creo que este libro constituye un aporte fundamental para mirar desde otra óptica también esos hechos de la independencia como decía al principio creo que si hay que hacer se revisa en qué momento y cuáles fueron los hechos donde se rechazó y se expulsó directamente al gobierno español automáticamente habría que incorporar el archipiélago las acciones y los hechos particulares de 1806 en el proceso de independencia y habría que decir que el movimiento de expulsión de los españoles y rechazo a la corona española inició desde mucho antes al que se ha establecido por la historiografía tradicional arranca prácticamente de 1810 dándole prioridad a una fecha poco estratégica digamos desde el punto de vista de lo que fue la expulsión de los españoles como el 20 de julio y luego habría que retomar los acontecimientos de 1818 que son anteriores también a la batalla de Olacá por ejemplo que tienen de presente toda la dinámica y la posición estratégica de los ejércitos de Oli para dar golpes a los españoles que luego va a incorporar a Simón Bolívar a su éxito libertador entonces creo que el libro desde ese punto de vista pues sería una relectura y una relectura y la historiografía nacional a propósito del tema de la independencia si lo otro que es un aporte fundamental y que tiene que ver con ese ejercicio de reconstrucción de la memoria es la ausencia de la historia del archipiélago de la historia nacional si queremos conocer realmente y ver las dinámicas y la diversidad de una historia nacional como se haya denominado esta historia tenemos que empezar a ver las historias de los territorios fronterizos que están llenas de riquezas llenas de articulaciones con procesos incluso o también desarticuladas muchas veces de esos procesos nacionales entonces este libro tiene ese mérito diría yo que es de articular por un lado generar la discusión sobre el tema de la independencia renovarla y al mismo tiempo incorporar diversos hechos de la historia del archipiélago en una historia que se ha pretendido nacional entonces creo que ese es un mérito importante que tiene este libro y que invita a leerlos para conocer en profundidad y ampliar la concepción que se tiene de la historia por supuesto de la memoria y de esos silencios como decíamos y es el tema por lo que yo centrar aquí esos silencios que rescatan tanto este libro como el otro doctor Bonilla como muy bien lo mencionó esto procede de los movimientos estudiantiles y habla de un antecedente de 1971 justamente pero tres años antes en América Latina se había dado un vuelco total dentro de la historia y por supuesto posteriormente de la historiografía social en términos de estos movimientos como fue la masacre de Tlatelolco en México y que generó como una ola incendiaria movimientos estudiantiles en ese sentido entonces ya previendo este caso particularmente de los movimientos estudiantiles en Colombia que lo ha trabajado muy bien Álvaro Acevedo y otros ¿qué incidencia tuvieron esos movimientos que precedieron este caso para la Universidad del Cauca? Sí muy buena pregunta a ver cuando nosotros comenzamos el proceso de ingreso y de planeación para la toma de la catedral le hicimos llegar al arzobispo la declaración de Puebla en tanto que creíamos que pues el arzobispo como representante de del pueblo en la tierra y que estaba muy cerca seguramente de la justicia social le hicimos llegar ese documento así que la declaración de Puebla formó parte digamos de nuestro incentivo para tomarnos la catedral pero junto a eso yo creo que lo importante lo más importante es las luchas las luchas campesinas e indígenas que se venían desarrollando insistentemente desde los años 70 no sé creo que por allí puede puede estar la cosa un poco clara y además estaba en plena vigencia ciertos movimientos insurgentes el M19 estaba muy presente en la universidad algunos otros movimientos también se juntaban por allí muy cercanos a nosotros y nosotros muy cercanos a ellos yo creo que la cosa puede el asunto puede mirarse muy bien y muy claramente si se revisa lo que fue el estatuto de seguridad de Julio César Turbay y todo lo que ello representó para el movimiento social en general el recorte de los derechos humanos etcétera etcétera yo creo que nosotros fuimos muy claros en eso y nuestro deber era reivindicar los derechos humanos reivindicar una serie de necesidades que también estaban presentes en la población y yo creo que por allí puede estar tenemos cinco minutos por favor para los que tengan que hacer preguntas o comentarios están abiertos digamos las páginas de este de este evento como programación por favor escríbanos para aprovechar los autores y sobre esa base pues de manera digamos sencilla y general los autores puedan darle respuestas teniendo en cuenta que hasta ahora pues van a ser comentarios y preguntas Raúl unas palabras digamos de cierre en torno a lo que representa este libro pero por encima de todo al concepto unas palabras de la historia relacionada con la memoria y el olvido que ha habido desde la continentalización en torno a San Andrés Islas y Providencia si Jorge yo creo que el libro memoria historia y olvido que pueden conseguir en la librería todavía creo que en algunos en la universidad nacional es una invitación precisamente a pensar la historia nacional y a incorporar en esos relatos nacionales las memorias y los olvidos a los que ha estado sometido el archipiélago de San Andrés Providencia es un libro interesante para que quieran lo lean doctor Prada igualmente la pregunta de cierre mientras llegan comentarios y y preguntas por parte del público qué aspecto para resaltar en términos de la memoria y el olvido verdad de estos excomulgados y qué aporte está haciendo a la historiografía y a la historia no sólo del Cauca sino nacional colombiana miren el olvido ese ese es un tema muy importante y muy interesante porque por una parte ya comenté que el terremoto hizo que el hecho se olvidara pero por otro lado también encontramos que muchos de los participantes hoy y en aquel momento cuando comenzó el proceso de investigación no quisieron recordar absolutamente nada por miles de circunstancias quizá porque tenían un estatus importante y recordar eso podía dañar su imagen por muchas cosas la gente incluso participó en el proceso de la toma quiso olvidar eso y han querido aún mantenerlo en el olvido creo que el olvido es muy importante a tener en cuenta y se debería de trabajar un poco más desde la historiografía el tema del olvido creo que también el libro permite no olvidar y esa es la idea del libro y el mensaje fundamental del libro para que no olvidemos lo que aconteció en la universidad hace 40 años una pregunta doctor bonilla le hace el público qué diferencia ha encontrado usted entre los movimientos estudiantiles de los 70 80 y los de hoy doctor bonilla no se le escucha tiene el micrófono hoy decía que en los años 70 80 el movimiento estudiantil podía estar cargado mucho de posturas políticas era quizá los movimientos políticos los que abanderaban todos los movimientos hoy en día vemos una variopinta una gran cantidad de expresiones culturales políticas que no necesariamente están vinculadas a partidos o movimientos políticos creo que esa es una diferencia muy importante y que significa en mi criterio un gran avance en el movimiento universitario y en el movimiento social en su conjunto el haber un poco haberse un poco desligado de los partidos políticos hoy la cosa de los partidos políticos está muy por fuera pero aún siguen presentes todo eso es una diferencia para mí importante bueno se nos ha agotado el tiempo nos dieron exactamente estos 15 digamos 45 minutos y teniendo en cuenta la pregunta y respuesta por parte del doctor Bonilla y que no hay más intervención de parte del público en este sentido doy por concluido la moderación en la presentación de estos libros compañera tiene usted la palabra bueno muchísimas gracias a Hernán a Raúl a ti Jony por esta agradable conversación que nos brindaron el día de hoy a todo el público que se conectó con nosotros y nos lo hizo las preguntas los invito a conocer la programación y la oferta en la página oficial muchas gracias un abrazo a todos muchas gracias muchas gracias gracias